Buenos días Acapulco está de fiesta. El programa de revista favorito del puerto de Acapulco celebra su 20 aniversario en el gusto del teleauditorio y lo festeja lo grande. El elenco de Buenos Días Acapulco agradece la preferencia del teleauditorio y como cada año lo celebra con un convivio amenizado por los grupos musicales que se presentan en el programa de todos los días. Mauricio Lechuga, conductor del programa, manifestó su entusiasmo por cumplir un año más y agradeció al público el permitir entrar a sus hogares todos los días por la mañana. Agradecidos durante estos 20 años de estar con nosotros. Hay gente que nos conoce, pero bien, bien que han estado, porque hemos tenido varios conductores y nos han dicho hoy, empezaron con Cate Rebolledo, con un montón de gente que ha pasado con Shanique, con Corina, con mucha gente y ese mensaje es padrísimo porque siempre estamos en, pues somos parte ya de la familia de los Acapulco, porque a veces me dicen yo, yo que no sé que te vi y entro a sus casas, nos abren sus hogares, aunque sea por medio de la televisión, nos los abren y nos da muchísimo gusto eso. De la par del aniversario del programa de revista, se llevará a cabo la celebración del Día del Taco y este año será con causa. Los asistentes a esta gran fiesta aportarán un kilo de ayuda de alimentos no pedecederos y Fundación Televisa aportará un kilo de ayuda más por igual. La cita es este sábado 21 de octubre desde las 10 de la mañana en la explanada de la piñata del Parque Papagayo, en donde además contará con la presencia de grupos musicales, ballet, comediantes y por supuesto el talento artístico de Buenos Días Acapulco conviviendo con el público y agradeciendo su preferencia un año más. Fundación Televisa va a donar otro, si tú traes por ejemplo un kilo de arroz, Fundación Televisa otro kilo de arroz, o sea está maravilloso para ayudar a nuestros hermanos de aquí de Guerrero. Usted y su familia es el principal invitado a esta gran fiesta en donde además de divertirse y pasar un gran rato en familia, tendrá la oportunidad de ayudar a los damnificados en Guerrero por los fenómenos naturales. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.